Mejor instalada. Talon, huh? I hear it's possible to tear down the jaw with this. Oh, that sounds like gut cash, John. But it's possible with a pinch of black magic. What do you know? Ha! Oh, you got balls the size of boo-jumps. And you done us some good, granted. So hear me. You'll need to get your harpoon reinforced to get through that first gate. Easy. But your biggest hurdle are those hinges. And that's why it all calls for some black magic. Explosives. Oh, yeah. But the Talon build you an explosive jag tip. Blow those hinges right off. Boom. Let's do it. Break it out of steel. Smash it out with cheap, boar. Shut the fuck up. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Tarde un huevo en cargar esto, ¿eh? ¿Qué me trae la mejor? A lo mejor son 300. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, hostia! Esto es un pepino, ¿eh? Hay que mejorarla ya... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Asombrilte al canal! ¡Toma! ¡Culo cráneo! ¡Culo cráneo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Fuck me, tío! ¡Mierda! ¡Estoy disparando un Franco! ¡Mierda! ¡Fuck! ¡Suscríbete al canal! 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 No, pero no me salgas por aquí ¡Pero no me salgas por aquí! ¡Puto juego de mierda! Bueno Nada, estamos aquí pillados ¡Pero vaya mierda de juego, tío! ¡En serio! ¡Putas físicas de mierda! ¿Para qué coño me sacas por la otra puerta, tío? Si no hay pared O sea, si hay una pared ¡Sácame por la otra! ¡Fuck! 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 ¡Pop! ¡Pult it down! ¡Replet itt la real! ¡Freeentrubre! ¡Pan71! ¡Panué! ¿Por qué me mata? No lo entiendo, tío. No lo entiendo. ¡Saltar a irnos! ¡Soy a irnos! ¡Soy a irnos! ¡Aberta! ¡Soy a irnos! ¡Aberta! ¡Soy a irnos! ¡No te agarra! ¡Fuuuuck! 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 ¡Dios mío, eh! ¡Fuuuuck! ¡Dios mío, eh! Y se me carmen primero a los coches... ¡Vamos por aquí! Se los lleva afuera... ¡Nah! ¡Dios mío! ¡Dios mío, eh! ¡Dios mío, eh! ¡Suscríbete! 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 ¡No lo maté! no lo mato ahora si vale joder no 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 ¡Suscríbete a nuestro propio libertad! ¡Oh, man! ¡Ah! ¡The dead! ¡Barros! ¡Lungs are still coming! ¡The hearts are still beating! ¡Yes! ¡Ah! ¡I knew the magnum of us would see us through! ¡Barros! ¡Where can I find this woman called Pink Eye? ¡To your back, Saint! ¡If things are as bad as in the Great Wife, you'll be under terrible pressure from Gastown War Parties! Then we'll do the same for her as we have for the others. You're lucky, Paverikarp. My whole sacred Artiebox. hostia mira tu hostia si cabrón tdy shocking The trail is surely upon this lowly acolyte my should protect the mad nor twist especially ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! La prueba es que pillé una tormenta con refugio. Esto me va allá como refugio, ¿no? A ver. Oh, ¿qué coño es eso? ¿Qué es lo que me cae? ¿Qué es lo que me cae? ¡Gracias por ver el video! 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 Hostia, tienen un campamento en un puente Buah, dificultad 4 Una Sniper Joder 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 ¡A la torre! ¡A la torre! ¡A la torre! Voy a esconderlos antes de llegar más cerca. ¡Eso es una idea! ¡Eso es una idea! ¡Eso es una distancia! ¡Eso es una buena idea! ¡Eso es una buena idea! ¡Bajos, stranger! ¡Nos los espacios se despejó. Mi sister Pink will succumb si no destruir esos catapultos. So, go! ¡Bajos! ¡Pueso! ¡A la torre! ¡Eso es la torre! ¡Viva, en fracidad! ¡Adelante, la torre! ¡Felta que te ajos! ¡Bajos! ¡Hasta la luz! ¡Cantan! 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 ¡No! ¡No hay razón para que no se hagan la piel aquí! ¡Si pepe, me debería morir! ¡Suscríbete al que está ahí! ¡Suscríbete los ojos de tu atleta! ¡Cantan! 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 ¡Suscríbete los defensores! ¡Y los mismos los que destruyeron mi sanguencia! ¡Cantan! ¡Cantan! ¡kompan mis tus hijos! ¡Cantan! ¡OD 산! ¡Por los años que этой novin reveals y of Scripture! ¡Cantan! ¡Qué alegrinden laura! ¡Cantan, ¡b acquireme! ¡Cantan! ¡¿Cantan! ¡Cantan! ¡Aquí está! ¡Faer y brilestone! ¡Están reduciendo el bigEye Sanktum a rubble! ¡Están llorando como flores! ¡Esta es solo una vaina! ¡Aquí está! ¡Oh! ¿Cómo se caló por aquí? ¡Qué hija de puta! ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Putas físicas del juego! ¡No! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Sí, vamos! ¡Pero déjame levantarme, tío! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! 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 ¡Let's hurl thunder into its weak inner! ¡Let's go! ¡Oh! ¿Cuántas la saqué? No sé por qué. ¡Lámonos! ¡Muchas gracias a todos los enemigos! ¡Lámonos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Sí, medio... medio morí. Sí, de puta madre. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, por favor! Si el agua se entra dentro, no me parece que no tengo tiempo. ¡Los los ratos se oscurecen! ¡Pero si le di a disparar! Bueno, yo... Me lo di. Bueno, 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 sí, sí, a ver. Bueno, bueno, sí, hombre. Ok. Venga ya, hombre, venga ya. Fuck me. We prevale! The catapults will be a problem. Let's use the harpoon and rip the beast open! Right fire! Ha ha! It's one of them! No! No! Fire! Gunfight right here! We cut you! Move away! Let's go! Let's go! Let's go! It's gone! Get out! Put it up! Get out! Lock him! Lock him! You know it! Get out! Get out! Get out! ah conjo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Me encanta este arma! ¡Messica! ¡Messica! ¡Suscríbete al canal! ¡Messica! 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 Toma ahí, rotura de pierna ¡Pum! ¡Pum! ¡Hostias! ¡Vamos! 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 No... ¡No! ¡Ah! ¡Vamos! 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 Mira, aquí sí, puta madre. ¿Vale? 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 ¿Vale, si estáis oído? ¿Vale? ¿Vale? No sé, ahora aquí... ¿Vale? 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 a mí a ver hostia tengo un Oh, vaya llave chaval Rotura de pierna Oh, no Hey, Link ¡Vamos! ¡Ah, está aquí! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 Déjame hacerlo bien. Vienes aquí, extraño a mi dominio, y riscas tu vida para ayudarnos. Desperante y capaz. Creo que podemos hacer negocios. Escucha! Escucha! Hay una palabra fresca de la mayor en la ciudad de Gas. ¿Puedes confiarlo? Oh, estos chicos, saben los vehículos. Y el V8 que buscamos. Escuchemos. Dicen que, para tomar el gran presidente, debemos ganar una carrera más peligrosa. ¿Quién lo digo sobre esta carrera? Los gas-towners. Se llaman el... El... Se quedó cerca de la refinería. Vale. Ya hemos desbloqueado a Pink Eye. Ahora quiero... Ah! Vamos a ir aquí primero. Vamos a poner el montón de 1000. Voy a desbloquear el 100% de la... A ver. No pases. No. No, vale. Es que haykra... Unos misteriosos. Vale. Y bueno, vale. No te dañame. 1500 bueno, ¿qué dices? oh, sí tenemos todo el polvo que necesitamos suficiente para traerlo ¿te quieres poner blanco en las manos de nadie? ¿qué son 1500? son... 3500, porque hay que poner el chatar joder me da dos proyectos de armenía en dos fortalezas distintas aquí 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 bueno, pero eso ya es misión para otro día aquí 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 aquí